Señor Presidente de la Junta de Extremadura, autoridades civiles, eclesiásticas, militares, paisanos, amigos todos, estar aquí de verdad es una gracia y esta se la debo a todos vosotros. Muchas gracias. Nunca había soñado con esta medalla. Hició lo que debía sin esperar nada a cambio. Amigos que me quieren mucho han exaltado mi currículo. Hoy, avalado por 46 ayuntamientos, 90 instituciones, 3.400 y pico de firmas, me habéis subido hasta aquí y esto sí que hay que soñarlo y agradecerlo. Felicitando a mis compañeros con especial cariño y recuerdo esta medalla con Jaime de Jaray. Su familia, su pueblo, todos queríamos verlo hoy aquí. Su ejemplo y obra pictórica y musical perduran. Gracias Jaime. Un aplauso para él. Procedente del mundo asociativo de la migración, no puedo por menos que hacer un canto y súplica por tanta gente que sin culpa tuvo que dejar Extremadura. Mis 12 años sin el Consejo de Comunidades me enseñaron a quererlos y comprender parte de sus vidas. Ser extremeño en Sevilla y en Andalucía es fácil. Lo difícil lo tuvieron los que se fueron a Suiza, a Francia, a Alemania, al País Vasco y Cataluña y aún hoy no se lo han reconocido. ¿Qué hacemos las asociaciones? Pregonamos Extremadura diciendo con orgullo lo que somos, tenemos y podemos. En este momento de transición generacional necesitamos cariño y apoyo. Somos rentables, y lo repito otra vez, unas unidades didácticas desde la escuela a la universidad que digan lo que ocurrió y sus consecuencias son necesarias para que nunca vuelva esa emigración que un día 800.000 pesetas, personas tuvieron que llevar. Y que además la juventud, que hoy pensaba en el retorno y el quedar sin Extremadura, aún seguimos viendo cómo marchan y con pena. Dejemos a los jóvenes aquí y traigamos a todos los que podamos. ¿Qué hacemos? Hacemos mucho. Bueno, destaco la emoción que sentí hace unos días cuando los alcaldes de Guadalupe y de Sevilla firmaban el protocolo de esas dos ciudades. Guadalupe y de Sevilla. ¿Sabéis lo que esas dos ciudades tuvieron en la historia? ¿Sabéis que allí iban reyes, emperadores a Guadalupe, menesterosos, hambrientos, gentes para curarse, y volvían a Sevilla pasando para ir de paso hacia Allende los Mares? Pues allí, entre Guadalupe y Sevilla, se formó parte de la historia de España. Y nosotros, que somos puente entre Sevilla y Extremadura, jamás queremos olvidar. Por eso, la unión de estas ciudades y que, además, estas ciudades ya han emprendido un camino que lo están apoyando tanto las autoridades de Extremadura como Andalucía. El camino entre Guadalupe y Sevilla ya está abierto. Aprovecho para reivindicar Guadalupe para Extremadura. Hoy venía diciendo que yo, en nuestra asociación, en Sevilla, por dos veces nos hemos acercado con tres mil y pico de firmas a Toledo. Guadalupe es nuestra, desde niños. Hablar de Guadalupe es hablar de Extremadura. Pero, viniendo por feria desde Sevilla, me entero de que nuestro presidente tiene para el miércoles, nada menos que una entrevista con el Papa Francisco. ¡Qué emoción que ya el presidente se ha recibido allí! Presidente, me vas a permitir, me vas a permitir, que ese día, digamos, a todas las catedrales, iglesias, conventos de nuestra Extremadura, que repiquen campanas mientras estás visitando al Papa. Lo propongo, ojalá se haga. A Mérida le tengo que felicitar, estamos en Mérida, en este gran teatro. ¿Por qué le felicito a Mérida? Sencillamente porque ha sido declarada de interés turístico nacional. Nosotros, allá en Sevilla, pasionaria y barroca, le vamos a decir vuestros pasos, vuestros monumentos. Y también le vamos a decir que aquí, en este lugar donde estamos, hacéis vivir con ese vía crucis al creyente. Y también hacéis reflexionar al agnóstico. Por consiguiente, Mérida, felicidades por ese galardón que te dieron de ser interés turístico nacional. A mí me gustan mucho los hermanamientos, los abrazos, los cariños. Y entonces, un día cuando el alcalde de Mérida iba hasta allá, hasta Sevilla, para presentar el teatro, y lo hemos hecho en los mejores altares, en los Reales Alcáceres de Sevilla, más de una vez, pues yo le dije al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, buena persona, y le dije al alcalde de Mérida, oye, tenemos que hermanar a las dos ciudades. Y dice, ¿cuál es? Itálica y Emérita. Pero ¿sabéis que en un mismo imperio había dos ciudades que se querían, que se cambiaban? Esas dos ciudades se tienen que hermanar. No pararé hasta ver, allá en Itálica, un azulejo grande, donde una cuadra arrastre un monumento de Mérida, pero otro desde Mérida arrastrando un monumento de Itálica. Y pondremos una frase, antes dos días, ahora dos horas. ¿Parece bien? Ya no, más hermanamiento, sí me queda uno que está en el clamor de todos, y que toda Extremadura lo viene pidiendo. Ya son horas. Un tren digno que hermane Madrid con Extremadura, tenemos que exigirlo ya. Mérida, no tenemos que quedarnos quietos. Sé que está en la voluntad de todos. Las asociaciones, todas nos uniremos también. Mañana, Juan, es la procesión de nuestra Virgen de Guadalupe por Sevilla. Con los ritos y cánones que esta Sevilla pide, nosotros tenemos ya un paso digno. Van una banda de cornetas y tambores. Van los célebes costaleros. Si queréis, mañana veréis salir con la dignidad a nuestra Virgen de Guadalupe del Templo de San Buenaventura de Sevilla. Os esperamos. Con brevedad, hoy doy las gracias a todos, pero especialmente a mi pueblo, San Martín de Travejo. Es un pueblo que duerme tranquilo allá en la Sierra de Gata. Estar allí es un privilegio. Nacer allí, creo que también. Entonces, a San Martín, muchas gracias. También recuerdo mucho a Cordovía de la Cara. Estuve dos años allí, pero Cordovía de la Cara es que me quiso y la quise. Y entonces dejé tantas huellas. Aquella romería que fundamos los de alfabetización. Doña Emilia, inspectora de enseñanza aquí en Badajoz, me llamaba el otro día, con 94 años, y me decía, Gonzalo, aún recuerdo el momento en que el señor obispo me llamaba diciendo que allá en Cordovía Cordovía había un maestro que se metía mucho en cuestiones sociales hace 50 y tantos años. Eso fue una realidad y por eso quiero tanto a ese pueblo y ellos me quieren a mí. Gracias, Cordovía. Estás por ahí. De Cordovía me fui a la algaba. Y Sofía iban acompañando a Itálica, precisamente a los príncipes Jiroíto. Le entregué una carta y aparecieron después ya sucesivas donaciones. Fundación de un hogar pensionista, mucha actividad allí. Y después ya a mi Sevilla, donde en el año 91 me hacen presidente de la Casa Regional. Allí tenéis vuestro hogar. Allí tenéis vuestra casa. Allí os esperamos. No quiero ver un extremeño perdido en Sevilla. Sevilla nos quiere. Sevilla nos piropea. Y todo lo que hagamos por esta Sevilla y Extremadura es rentable. Por consiguiente, al lado de la Giralda tenemos 380 metros cuadrados, no debemos nada, y hay mil y pico de familias inscritas. Eso es lo que hacemos todas las casas regionales. Sevilla, que estamos cerca, quizá vernos. Para María Inés, mi mujer, gracias, hace 50 y 16 días, 50 años y 16 días que nos unimos. ¿Cuántas batallitas me has aguantado? ¿Y cuánto perdón he conseguido? Gracias por dejarme hacer. Yo creo que pasar por la vida sin hacer nada es perder el tiempo. Gonzalo, Rubén, Belén, nietas y nietos, yo ya he empezado un camino. Vosotros, sin exagerar como yo, lo podéis continuar. Os aseguro que merece la pena. Y finalizo ya con la lengua que me enseñaron mis padres. Es salud para todos. Soy di patos. ¡Viva Extremadura! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!